¡Suscríbete! Que entiendan que tenemos las mismas capacidades para hacer todo, todo lo mismo Como creo que es momento, ¿no? De que se comprenda Creo que fue lo más difícil, pero ya está claro, ¿o no? Dijiste en una ocasión que fuiste fanática de B-Queen y le diste el mérito como artista Que representa a la mujer de la primera que representó el género ¿Qué opinas de eso? Ya que se ha comentado mucho si ella es la reina de reggaetón O reina de lo urbano Yo creo que hay historias en la música Y que cada uno tiene su lugar y cada uno tiene su historia Y ninguna historia pisa a otra historia y ninguna persona pisa a la otra Eso como que lo de B-Queen es intachable, o sea, no hay manera de ponerlo en duda Tanto como lo de ninguna de las artistas del género, de los artistas en general Creo que esos son comentarios que son ignorantes ¿Viene una colaboración en un futuro con un Ibi o tú? ¿Tienes eso planificado? Me encantaría, en verdad ¿Me encantaría hacer una colaboración? Me encantaría ¿Cuáles son tus nuevos temas ahora que estás presentando? ¿Cuáles temas vienen nuevos por ahí? Estamos por sacar nueva música dentro de muy poco, así que nada, contenta